Hola y bienvenidos a mi canal. Paramilitares lanzaron la cabeza de un guerrillero contra un comando militar venezolano en la frontera de Colombia. Hace unos días el paramilitar colombiano alias El Paisa difundió un mensaje en la que declaraba que exterminaría a los grupos guerrilleros que hace vida en Santiago, Ureña, Venezuela y el norte de Santander, Colombia. Desde entonces han sido varias las personas asesinadas. Luego el grupo declaró que eran los autores del atentado ocurrido en la parada de Cucuta, donde hubo varios heridos y un venezolano muerto. Este sábado, en la noche, los guardias nacionales venezolanos que estaban en el comando de la Guardia Nacional de ese componente en el municipio de Ureña recibieron con asombro el lanzamiento de una cabeza humana. Horas después de una reunión que se llevó a cabo en la sede del puerto de investigaciones científicas penales y criminales, con funcionarios militares y políticos, conjuntamente con irregulares armados, cuando en horas de la noche los militares oyeron el impacto de un objeto contra el comando de la Guardia Nacional en el municipio de Pedro María Ureña, que resultó ser la cabeza desprendida del cuerpo de un hombre joven, que sería uno de los jefes guerrilleros que opera en la frontera venezolana. Gracias, no olviden suscribirse y darle like.